De esta línea Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Enio, gracias por atendernos. Buen día. Cali Fidalgo te saluda. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿cómo está la situación? Queremos saber. La pregunta del millón es el tema del pico de contagio con la variante, ¿no? Queremos la certeza, sabemos que no existe, pero ¿cómo estamos con eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo se espera? ¿Cuándo creen ustedes que puede pasar? Sí, antes de que empezó la pandemia, ¿no? Que la discusión va y vuelve con ese, ¿cuándo es el pico? ¿Qué sé yo? Y nosotros siempre explicamos que es imposible perder el pico. Pero bueno, uno lo que ve es que los casos subieron muchísimo, ¿no? Pero de alguna manera, lo que estamos viendo esta semana es que se estabilizaron, ¿no? Puede ser que estemos llegando, que hemos llegado al pico, por lo menos acá en Argentina, y por lo general lo que hemos visto, el comportamiento de las curvas, es que nunca hubo un pico, claro, ¿no? Un pico es cuando llegas a un máximo de casos y rápidamente empieza a bajar. Lo que vimos acá es que llega a un nivel máximo, se estabiliza, ¿no? Y después empieza a bajar, y de hecho empieza a bajar de una manera mucho más lenta que la velocidad de subida. Ese es el comportamiento que vimos antes. Es muy precoz para decir que vamos a tener ese comportamiento en esa tercera ola, porque además es una ola que se comportó, se está comportando de manera muy distinta a las otras, ¿no? Un aumento muy fuerte de casos, récord de casos todos los días, pero a la vez, ¿no? El costado positivo es que esos casos no se están reflejando en la misma magnitud ni cerca, ¿no? En términos de internación en terapia, en términos de mortalidad, ¿no? Comparado a las otras horas. Si la tendencia que estamos viendo esta semana o a partir de fines de la semana pasada se mantiene, que es la estabilidad de casos, y por ahí, ¿no?, por ese lado que vamos a estabilizar y vamos a empezar a bajar como pasó con las otras horas. Pero bueno, hay que ver, es muy precoz todavía. Enio, los datos, digamos, ¿tienen días de atraso? ¿Son datos de las últimas 24 horas? ¿Hay mezcla? ¿Cómo es la cantidad? Sí, siempre hay mezcla, siempre hay mezcla, pero ¿qué pasa? Como esa mezcla está siempre, ¿no?, decimos que el sesgo siempre es el mismo. Entonces, el comportamiento, o sea, puede ser que el número de casos sea un poco más, un poco menos de lo que estamos viendo, bueno, generalmente un poco más, pero bueno, eso ya viene pasando desde que empezó la pandemia y eso pasa en todos los sistemas de información del mundo. Y entonces, como ya hay un sesgo ahí que se repite siempre, uno puede tener más certeza sobre el comportamiento. Bueno, está subiendo, está subiendo a esa velocidad, está estabilizando, está bajando. Entonces, más allá de algún retraso, la información es buena para ver la tendencia. Yo sigo mucho los casos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que son fáciles de detener la cantidad de casos porque son pocos, una población chica, y veo que cayeron bastante, bastante rápido. De 333 bajó al otro día a 296 y el último registro, que es el de ayer a la noche, a 271 casos. O sea, bajó rápido y hace un mes estaban en 500. Claro. Bueno, esas son las diferencias que tenemos en el interior de la provincia y por eso siempre los indicadores que manejamos tratamos de separar entre municipios del conurbano y municipios del interior, ¿no? Pero el municipio del interior tiene esa facilidad de poder frenar más rápido la curva. En el conurbano es más difícil porque hay una interacción muy grande entre las personas, ¿no? Es como si fuera un gran territorio que está además vinculado con la ciudad de Buenos Aires, un tránsito muy grande, muy intenso todos los días, por trabajo, por comercio, por diversión. Entonces, es una masa más o menos de 15 millones de personas, si contamos el conurbano del lado de la provincia, ¿no? Y la capital es una masa muy grande de personas que se mueve todo el tiempo. Sí, es la misma provincia, pero las realidades son diametralmente opuestas. Tal cual, tal cual. Eño, buen día. Soy Silvina Brandimarte. Me preocupa ver cómo van, muy bien, muchas gracias, van creciendo, van en aumento el número de personas fallecidas, ¿no? Y particularmente en las últimas dos semanas, cómo hubo más que una curva, fue un ángulo de 90 grados, la forma en la que empezamos a tener lamentablemente este registro. ¿Cómo se explica? Sí, fíjate que en la provincia de Buenos Aires llegamos a tener más de 50.000 casos por día, ¿no? Es esperado que las muertes aumenten, pero es como dije, nosotros tenemos entre un 3 y 4% de letalidad en varios momentos de la pandemia, básicamente 3, ¿no? Y ahora estamos teniendo registros de 0,8, de 0,6. Ahora, una cosa es tener 0,6 en, no sé, 1.000 casos por día, y otra cosa es en 50.000 casos por día. Entonces, vamos a tener un aumento en términos absolutos de la mortalidad. Ahora, ese aumento no es ni cerca comparado en términos percentuales, ¿no? En términos relativos de cantidad de infectados por cantidad de fallecidos. La verdad es que está siendo bastante inferior. De hecho, nosotros estamos haciendo algunas proyecciones, y Nicolás pidió si podíamos hacer algunas proyecciones también en términos de mortalidad. Y lo que es difícil son proyecciones que pueden prever o tratar de prever algo muy a corto plazo, pero lo que estamos viendo o proyectando es que en las próximas tres semanas vamos a tener en provincia de Buenos Aires un promedio de 60 muertes por semana, ¿no? Entonces, al mantener el nivel de casos que tenemos hoy. Claro. Por otro lado, hay una discusión que se da en el mundo a propósito de si la vacuna tiene que ser o no obligatoria. ¿Cómo lo miran ustedes en la provincia de Buenos Aires? Sí, es un momento muy especial, ¿no?, de la historia mundial. Nosotros tenemos una discusión muy fuerte en salud pública, ¿no?, de la obligatoriedad de las cosas, ¿no? Porque finalmente es el cuerpo de uno, y desde la salud pública nosotros lo que vemos es la importancia de la persuasión, del convencimiento, ¿no?, y por lo general hay en Argentina particularmente una muy buena adhesión al tema de la vacunación. Pero estamos en un momento muy particular, una pandemia que hace dos años que viene arrasando el mundo, la economía, la subjetividad de la gente, ¿no?, como que... Y hay que hacer un esfuerzo más grande, un esfuerzo excepcional para que salgamos de eso. Y el esfuerzo está para nosotros muy vinculado a la vacunación, o sea, está muy claro cómo es una pandemia con la gente vacunada y como es una pandemia con la gente sin vacunación, porque la estamos viviendo. Pero sin obligatoriedad en este momento. Entonces, ¿piensan cómo ha hecho desde hoy la provincia de Córdoba en incorporar más actividades, digo, en el sentido de tener el pase sanitario, pero incorporar más actividades permitidas solo con pase, volver a algún tipo de aforo, o tampoco se piensa en esto? Sí, esa es la estrategia, ¿no?, de ya tenemos el pase sanitario, que la verdad es que tuvo un impacto muy positivo en términos del aumento de vacunación, y ahora estamos trabajando con el Ministerio de Transporte por el tema de pase sanitario en los micros de mediana y larga distancia. Entonces, la idea que tenemos es ir ampliando el incentivo a través del pase sanitario, porque además si vos pones la cuestión de la vacunación como obligatoria, ¿no?, es difícil, o sea, se puede poner, me parece que tiene un valor simbólico importante, pero después, ¿qué hace? ¿Llevas presa a una persona que no vacunó, no se vacunó? O sea, hay algunas complejidades ahí en términos de derechos también que hay que ver. Pero bueno, por lo menos en términos simbólicos, la posibilidad de plantear como vacunación obligatoria, de fortalecer el tema del pase libre y facilitar las actividades para los que están vacunados, vacunadas, es la estrategia que vemos como más efectiva. ¿Van a vacunar a los chicos en las escuelas para tener la garantía de llevar mayor tranquilidad con el comienzo de las clases en marzo? Sí, 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 ya estamos hablando también con el nuevo ministro de Educación de la provincia, con Agustina, que claro, con Agustina Vila, que estaba antes en el cargo, veníamos trabajando muy fuerte también, hicimos campaña durante noviembre y diciembre en las escuelas, vacunamos en más de mil escuelas entre noviembre y diciembre del año pasado, y ahora la idea es en febrero, cuando vuelvan las clases, retomar esa actividad de una manera más fuerte todavía, porque la verdad es que principalmente los menores de 12, 11 años están con una cobertura baja, ¿no? O sea, es una población que suele tener mucha adherencia a la vacunación, con las vacunas del calendario y con la vacuna del COVID no estamos llegando a esa misma adherencia, así que bueno, apoyarnos en la comunidad educativa también es una buena estrategia para ampliar esa cobertura. Gracias, Eño. Gracias a ustedes, un abrazo, chao, chao. Eño García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.